hola hola mis chicas bienvenidas nuevamente el día de hoy les traigo un vídeo acerca de algunas ideas para su menú semanal mis chicas yo les voy a estar mostrando que lo que preparé durante una semana y otras recetas también que tenía atrasadas el día de hoy estaremos preparando unos tacos de carne aquí tengo este carne de puerco pasamos mi esposo pasó a comprar pulpa y ya las puse a cocer en la olla express le agregue unas hojitas de laurel y también lo puse a cocer junto con un trozo de cebolla un diente de ajo aquí lo primero que hice fue agregar en la en cacerola cebolla ya después agregue la carne para sofreírla y al último estuve agregando el paquete de alambre que estuvimos comprando en las tiendas del 3b y nos preparamos un delicioso guacamole lo acompañamos con cilantro cebollitas y si están comiendo o cenando provecho es una receta rendidor mis chicas para cuando no también pueden agregarle soya y les dará le dará un sabor riquísimo a sus tacos nos estaremos viendo en una próxima receta y el día de hoy estaremos preparando unas tortitas de papas aquí ya tengo mis papas que ya les estuve machacando le agregue un poco de pimienta y también le estuve agregando queso mozzarella para que no salga así bien crujiente bien rico solamente le estuve agregando un este un una clara del huevo mexica la clara de un huevo más bien no le agregué la yema porque a veces se me desbaratan y aquí como están viendo pues ya agregue en este mis tortitas al sartén las llevé al fuego vamos a dejar que se dore súper bien y así quedó ya nuestra comida del día de hoy lo acompañamos con una ensalada de lechuga jitomate y también no puede faltar aquí los frijoles y también estuve preparando salsa pero esas ya las tenemos en el comedor porque ya mi familia está comiendo si están comiendo cenando provecho y el día de hoy esto es lo que estaremos preparando unos rollitos de jamón rellenas de queso y yo las preparé de queso oaxaca ustedes lo pueden rellenar del queso que gusten de un queso que se pueda fundir que se pueda derretir así bien rico ahí también este lo estaré haciendo capeado mis chicas aquí tengo de cuatro huevos ahorita lo voy a estar llevando en la batidora porque este antes lo hacía manualmente y ahora ya contamos con una batidora porque si es cansado levantarla las claras del huevo que nos salga nuestro capeado muy bonito y aquí ya estoy friendo los rollitos de jamón estas ya son las últimas que estoy preparando y para acompañarlo estaremos preparando un caldillo de jitomate que pusimos a cocer antes aquí puse a cocer aproximadamente 5 jitomates y le voy a poner dos chiles asados junto con un trozo de cebolla la cebolla se me había olvidado asarlo así lo estaré moliendo y un diente de ajo dejé calentando la cacerola junto con un trozo de cebolla así cortados en julianas o media lunas ya después agregué la salsa esperé a que sufriera la salsa le agregue sal ya por último por último estuve agregando los rollitos de jamón aquí como están viendo los vamos a sumergir bien lo tengo a fuego bajo para que se vaya este vaya agarrando todo ese sabor nuestro caldillo mis chicas y así nos quedó nuestra comida del día de hoy en los rollitos de jamón acompañado con arroz y frijoles y si están comiendo o cenando provecho también esta es una receta súper económica y sobre todo es muy fácil de preparar mis chicas sin tantos ingredientes para cuando no tengamos tanto tiempo para para cocinar porque a veces siempre nos sale algún imprevisto y esta es nuestra segunda receta aquí tengo unas calabacitas que ya les saqué el relleno y yo les saqué lo que lo que lo que trae dentro mis chicas antes de ponerlas a cocer porque ahorita ya voy a preparar este voy a utilizar lo que les saqué así es que este esas calabacitas se cuecen así rapidísimo ya tengo y mi este mi pocillo donde posee agua le agregué también este un trozo de cebolla un diente de ajo y ahorita voy a esperar que hierva para agregarle sal ya después agregaré las esas calabacitas durante cinco minutos mis chicas porque no quiero que se me desbaraten mis calabacitas y aquí en lo que se van cociendo mis calabacitas tengo aquí en el sartén agregué un poco de cebolla picada porque estaremos haciendo un relleno de con jamón mis chicas pero a la mexicana aquí como están viendo ya agregué el jamón ese es el jamón que me sobraba así es que somos una familia de cuatro personas mis chicas pero no siempre está mi esposo en casa así es que nada más cocinamos para tres o sea mis dos niñas que aún están pequeñas y aquí su servidora aquí ya voy a agregar el jitomate que también ya lo estuve cortando en cuadritos aquí vamos a dejarlo que se vaya este se vaya sufriendo vaya agarrando saborcito ahorita le estaremos agregando sal y un poco de pimienta no utilizan tantos ingredientes mis chicas como que siempre las hago así sencillos y siempre les he dicho cuando las cosas se hacen con amor para nuestra familia quedan así deliciosa todo lo que preparemos y aquí como les mencioné estoy utilizando el relleno que le estoy sacando a las calabacitas porque aquí nada se desperdicia y esta es una excelente opción para cuando si sus pequeños no les gustan las verduras así logran confundir ese sabor también siempre les he dicho que yo me invento cada cosa para que mis niñas me acepten las verduras y esa es una receta que ya les gusta siempre les he comentado que yo preparo lo que ellas más les gusta y aquí ya voy a rellenar algunas de las calabacitas porque lo estaré llevando al microondas mis chicas aquí le vamos a poner este relleno lo que estuvimos preparando ustedes le pueden agregar lo que ustedes gusten mis chicas siempre les he dicho que yo les doy algunas ideas ustedes pueden quitar poner lo que ustedes gusten lo que su familia más les encanta y lo estaremos este le estaremos agregando por encima queso en esta ocasión yo voy a agregar queso mozzarella ustedes pueden utilizar del queso que de su preferencia lo llevamos al microondas durante dos minutos solamente voy a poner esto en lo que en lo que se gratina y finalmente así quedaron nuestras calabacitas rellenas con este queso que de veras que queda súper delicioso mis chicas nosotros lo estaremos acompañando con arroz y frijoles pero quise enseñarles así la presentación porque siento que se ve así bonito y si están comiendo cenando provecho y esta es nuestra otra receta estaré preparando filete de pescado empanizado aquí ya empanice el pescado al empanizado ya les había enseñado como es que como es que yo marino antes mis filetes mis chicas para acompañar nuestra comida aquí ya llevo ventaja con la ensalada de zanahoria con lechuga solamente le agregue sal y ustedes pueden agregarle jugo de limón si gustan para que les quede su ensalada más rica y aquí tengo mis filetes en el aceite mis chicas también esta es una receta súper riquísimo y finalmente así quedó nuestra comida del día de hoy gracias a dios lo acompañamos con frijoles y es de nuestra ensalada mis chicas así quedó nuestro plato del día de hoy y si están comiendo o cenando provecho espero les guste algunas de las ideas que les comparto con muchísimo cariño en esta ocasión traté de explicarles con más detalles algunas recetas como ustedes me lo habían pedido y en este día estaremos preparando unas quesadillas que son de mis favoritas que son de champiñones mis chicas aquí tengo mi sartén ya agregué unas cebollas fileteadas las vamos a dejar a que cambie un poco de color y ya también tengo mis champiñones ya cortadas previamente lavar limpiadas mis chicas con un trapo húmedo les estuve limpiando muy bien y aquí ya vamos a agregar nuestros champiñones esta es una receta riquísimo también para cuando no quieran consumir tanta carne esto es ideal y aquí lo vamos a sazonar ahorita mis chicas con sal y pimienta y ya después le estaremos agregando también unas hojitas de epazote yo siempre tengo epazote seco en casa eso está rapidísimo mis chicas y aquí como están viendo ya salió nuestro guisado los champiñones reducen su la cantidad mis chicas cuando ya se cuecen y le estaremos agregando también queso oaxaca a nuestras quesadillas ya tengo mi queso oaxaca deshebrado y acá tengo un kilo de masa ya también las tengo preparadas que la masa sea manejable mis chicas en un próximo vídeo les estaré compartiendo coma seca porque yo entiendo que algunas algunos otros países pues no es tan fácil de conseguir la masa de la tortillería así es que espero no se me olvide mis chicas y que creen que ya se me estaba olvidando mostrarles cómo habían quedado nuestras quesadillas ya no les grabé más pero así quedó ya como están viendo ya estamos comiendo para acompañarlo estuve preparando una sopa nos quedó riquísima la sopa y mi esposo invitó este refresco no siempre consumimos también refresco en casa por las niñas pero en esta ocasión se nos antojó y si están comiendo cenando provecho mis chicas bellas esta es nuestra última receta que ese también es una de mis recetas favoritas y de mis pequeñas el día de hoy estaremos preparando unas gorditas de nopales que no es por mentirles pero quedan deliciosas como vieron en la cacerola tenía cebollas que estuve cortando así en cuadritos la voy a dejar a que también un poco de color se pongan un poco transparente a esa cacerola le estuve agregando un poco de manteca de puerco para que nos quede aún más rico nuestros nopales la manteca de puerco es más saludable mis chicas y sobre todo es súper delicioso aquí ya también tengo un kilo de masa y estuve preparando mis chicas este un caldillo de jitomate puse a cocer este mis jitomates solamente le estuve poniendo tres jitomates junto con un diente de ajo un trozo de cebolla así sencillísimo y aquí les estoy enseñando cómo es que yo armo mis sopes aquí como si ustedes no tienen alguna prensa se pueden apoyar con alguna tablita le este le presionan así de esta manera con cariño mis chicas para que les quede así sus sopes bien bonitos así no tan redondos pero que tenga la forma correcta porque esta vez se sale de un lado más grueso y del otro este delgado y este es un pequeño tip que les doy espero les sirva no siempre lo hago de esta manera mis chicas porque a veces trato de que los vídeos sean cortos pero siempre me habían pedido que si por favor podía hacer los vídeos con más detalle y aquí ya tengo mis mis gorditas ya este en el comal así es como van quedando y ya después de que después de que este agregue la salsa mis chicas y ya voy a agregar los nopales siempre yo dejo a que se sazone mi caldillo cualquier receta que yo preparo siempre dejo a que se sazone ya por último agrego ya sea el pollo o lo que vaya preparar mis chicas porque créanme que eso hace que quede aún más rico la comida y aquí como están viendo ya agregamos los nopalitos lo vamos a tapar ahorita ya también le agregue sal solamente le estuve agregando sal y un poco de de pimienta no utilizo otros más ingredientes ustedes pueden agregarle hay también le agregue un poco de agua mis chicas no tengo caldo de de pollo y no soy mucho de de agregarle este los cubitos de de consomé así es que trato de omitir eso si ustedes gustan le pueden agregar siempre les digo que ustedes pueden agregar lo que ustedes deseen y miren mis chicas así va agarrando forma ya nuestros nopales y aquí ya salieron este unas de de nuestras gorditas aquí ya les voy a hacer estas de esta forma en la en la orilla que si está muy caliente ustedes pueden hacerlo con una servilleta yo solamente les estoy haciendo una pequeña muestra y ya llevamos varias mis chicas solamente voy a estar preparando lo que nos vamos a estar comiendo porque luego esto este si lo dejas si lo dejas preparado luego ya se ablandan y ya no saben lo mismo recién hecho saben más aún más rico y así queda queda nuestra nuestro sope mis chicas y le vamos a poner estos frijolitos que no pueden faltar aquí este de mis frijoles también le agregué un poco de manteca porque la manteca de puerco créanme que le da un sabor único a todas nuestras comidas a cualquier comida que tú le agregues más a los frijoles como que quedan aún más delicioso aquí ya le voy a poner un poco de frijoles a mis mis gorditas y ya por último le estaré agregando estos nopales que como les menciono mis chicas no es por nada pero quedaron bien deliciosas a pesar de que es una receta súper sencillísimo queda muy muy rico se los recomiendo espero lo le puedan preparar a su familia también también lo pueden hacer al chipotle mis chicas queda también ricos solamente así con los este con los jitomates le agregan unos este unos chipotles del picante que ustedes gustan le estoy agregando también esto lo rojo que están viendo unas rodajas de chiles creo que vieron al principio del vídeo que estaba sufriendo cebolla y chiles los chiles estaban rojitos así es que para que le diera un picor así riquísimo y lo acompañé con un poco de queso rallado fresco y también 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 le pueden agregar crema si gustan pero este así solo bueno me gusta comerlo así más solo más sencillo mis chicas porque va gustando ese sabor y finalmente así quedó nuestro platillo del día de hoy espero les hayan gustado algunas de las recetas que les compartí con muchísimo muchísimo cariño mis chicas este siempre trato de enseñarles al final de cada organización de los gastos como quedan algunas recetas pero a veces se me olvida a veces ya me acuerdo cuando ya estoy comiendo cuando ya voy casi al final de la receta así es que mejor decido ya no subirle mis chicas pónganme los comentarios si les gustó algunas de las recetas y también que lo que ustedes me recomiendan porque créanme que también ustedes me dan ideas cuando me escriben de ahí agarro su tip de cada uno de ustedes también muchas gracias mis chicas por siempre acompañarme por ser parte de esta familia y hasta la próxima gracias por ser parte de este año Gracias por ver el video